Gracias Julio, buenos días para ti, buenos días para María Elena, buenos días para todo el pueblo que nos escucha aquí y allá y buenos días para el equipo de producción de este programa Sol de la Mañana. Quiero que sean mis primeras palabras porque tengo un compromiso con un oyente asiduo de este Sol de la Mañana, es Ramón Merán, cariñosamente Náceres. Ramón Merán es un hombre que no se despega, me dicen sus hijos, que dicho sea de paso son mis primos hermanos, que él hasta que no termina el Sol de la Mañana, él no sale a trabajar. No, no, que él tiene que tener la agenda noticiosa y él dice que es aquí, en este programa, que se la dan de la manera más eficaz. Un saludo para el tío Náceres. Bueno, yo tengo dos puntitos que quiero tratar, o iba a tratar tres, pero ya María Elena me dio un poco de participación con el tema del Conani y solamente quiero decirle al presidente de la República, presidente, hay instituciones con las cuales uno puede jugar al tiempo con la designación de un funcionario, pero hay otras que no. Yo sé y yo entiendo las agendas, yo sé que es una decisión que usted anda buscando, quizás el mejor perfil, debe tener varios currículum en su escritorio, pero no postergue esas cosas, siéntese, siéntese tranquilo. Yo creo que designar una persona allí, luego de que se reúna con usted y se comprometa verdaderamente, no a trabajarle por seis meses ni un año, sino a trabajar que si lo hace bien hasta el próximo gobierno, si no es usted, la pueda dejar allí o lo pueda dejar allí trabajando. Es un gerente o una gerente lo que necesita el Conani, pero con esas características especiales que ha de tener un funcionario para un área tan sensible, que si bien es cierto que a poco les importa, es algo neurálgico para el desarrollo del país, porque estamos hablando de que esos jóvenes, esos niños son o pueden ser o los grandes delincuentes del mañana o si el Conani hace su trabajo y la sociedad dominicana pueden ser los grandes hombres y mujeres del mañana, que es la apuesta que yo sé que usted y su esposa tienen y que tiene esperanzado al pueblo dominicano en esa y otras áreas. Trate de no dejar el fin de semana sin resolver eso, presidente, porque si a una niña de esas ocho que se perdieron le pasa algo, ese peso le va a recaer a usted y a su gobierno. Yo creo que los gobiernos subestiman la extraordinaria labor que hace Conani. Conani les roba a esos niños y niños a bandas de delincuentes. Se les arrebata la delincuencia, claro. Conani evita, bien manejado, evita que esos niños y niñas sigan o se inicie en la drogadicción y en el tráfico, en el microtráfico. Conani haciendo un buen trabajo evita que estas niñas se conviertan en futuras víctimas de feminicidios y si son niños en asesinos de mujeres. Todo ese trabajo que puede hacer un niño en la calle sin una familia que se ocupe es un delincuente en potencia. Es así, es así, María Elena, y por eso la preocupación de nosotros. Yo sé lo que se vive en los barrios porque nací y me crié en uno. Yo sé lo que es la exclusión, yo sé lo que es la pobreza, yo sé lo que es ver criar a niños y niñas sin sus padres, sin sus progenitores, que son los que están ahí en el Conani. Entonces yo creo que eso hay que prestarle un poquito más atención. Vamos a suspender un picazo de eso, un anuncio de eso y vamos a sentarnos ahí una horita, ahí en el despacho, en el solio presidencial, a tomar la decisión de quién va a dirigir el Conani. Hágalo, presidente, hágalo. Yo sé que usted tiene mucha presión, pero eso le puede generar grandes distorsiones a la imagen de su gobierno. Bueno, el primer tema, señores, que voy a tratar es, miren, de enero a agosto de este año, la Comisión Militar y Policial Comipol del Ministerio de Obras Públicas ofreció 229.211 asistencias viales en diferentes tramos carreteros. De acuerdo a un informe ofrecido por el general de brigada Rafael Vázquez Espínola, director de la entidad, un oficial de altísima grabación que hemos tenido aquí sentado, conversando en fechas muy especiales donde el servicio aumenta para esta institución que para mí ha sido una de las políticas públicas más efectivas en un país donde nadie respeta nada y donde las leyes y reglamentos no se cumplen. El oficial detalló que de esa cantidad, escucha esto, Julio María Elena, 85.803 correspondieron a fallas mecánicas. O sea, vehículos que irresponsablemente sus dueños saben que no pueden, que no están en condiciones de hacer un traslado de 200 kilómetros, de 150 kilómetros, pero como no hay una vigilancia, como no hay una institución que le pueda incautar ese vehículo y decirle, ese vehículo no puede circular, usted tiene que dejarlo allá. ¿Verdad? Entonces, 85.803 correspondieron de esas asistencias que el gobierno tiene que sacar un presupuesto adicional para atender la irresponsabilidad de los conductores, pero también la dejadez de quienes tienen la sagrada facultad y encargo de ir a revisar esos vehículos. Bueno, entonces, eso fueron fallas mecánicas, 37.43%, mientras que 77.135 fueron por desperfecto de neumáticos, un 33.65. ¿Ustedes saben lo que significa andar con un neumático no apto para circular en una carretera? La muerte de todos los que van en ese vehículo y de los que puedan estar en sus alrededores. Y tuvo la Comipol, bueno, que gastar ese dinero, porque ellos están facultados para eso, y qué bueno que están, y qué bueno que lo están haciendo. Pero no debería ser si, por ejemplo, la bendita revisión vehicular, atención José, tú que has hablado mucho aquí de ese tema y es un tema de tu agenda de la seguridad, si se estuviera en práctica la revisión vehicular, estos no tuvieran estos números tan altos. No se aplica. Yo creo que con estos números tienen el diagnóstico perfecto. ¿De dónde son esos números? De la Comipol, de las asistencias que ellos han prestado, tú sabes que ellos hacen un levantamiento, y qué mejor levantamiento, qué mejor análisis para tomar decisiones y ver la importancia que tiene la revisión vehicular. Pasarle revista, como se llama eso, que es la oportunidad de ver si ese vehículo está en condiciones de circular. Evitaría. Ahora, los datos que tú has ofrecido, un alto porcentaje, son accidentes que pudieron haberse evitado. Recuerden que somos líderes mundiales en accidentes. Correcto. Pero ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Falta de mantenimiento. No hay mantenimiento. La autoridad no supervisa que usted, si anda con unos neumáticos lisos, tiene que incautarle ese vehículo porque usted es una bomba de tierra, un peligro. Pero además, si las autoridades, con mi Poli Asistencia Avial es lo mismo. Sí, sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Es lo mismo. Yo te doy la asistencia. Si tu vehículo no está, porque dicho sea de paso, fue administrativamente que se suspendió la revista. Así es. Es una ley. Está en la ley. Es una ley. Lo que significa que si una persona muere por un desperfecto de un vehículo que debió ser revisado por el Estado y no lo hacía, esa persona puede demandar al Estado. Claro que sí. Puede mandarlo. ¿Ustedes recuerdan el caso de las tres mujeres que murieron en el Parque Iberoamericano? Sí. Por bonócido de carbono. Por bonócido de carbono. Tres. Sí. Murió una muchacha con su hermana y una niñita como de tres años. Tres. ¿Y qué pasó? Nada. Porque el tubo del escape estaba perforado y el monócido se metía para adentro del carro. La MNV3. Tú no te das cuenta. La familia de ella pudo haber demandado al Estado por eso. Entonces, si asistencia vial te da una asistencia y tu vehículo no está en condiciones de circular. Ellos no deben permitirte que tú circule. Pero no tienen esa facultad otorgada por la ley. La tienen. La ley se la da. Al Comipol no. Se la da a la DGC. Sí, pero ¿está cambiando el uniforme? Debería. ¿Está cambiando el uniforme porque son autoridades? No es así. Una alianza estratégica de trabajo conjunto entre ambas instituciones. Nada más tiene que poner un gorro de DGC. ¿Cuál es la diferencia? Son policía todos. Es fácil. Es fácil. Entonces, yo te paro. Hugo Vera tiene un diagnóstico ahí que lo puede implementar el lunes. No, pero oye esto. Oye esto, Pedro. Yo te detengo. Perdón. Tú me llamas. Yo voy donde estoy. Mira. No, yo se quedo. Se me explotó una goma. Yo te digo, sí, pero tú tienes las cuatro gomas de allá. Tú no puedes circular. Tú no puedes circular. Tú eres un peligro potencial para todo el que está. Ahora, yo te voy a arreglar la goma, pero ese vehículo tú no me lo puedes mover de ahí. Exacto. Coge una guagua. Móntamelo en la grúa. Ese vehículo, hasta que tú no pagues la revisión técnica, tú no lo vas a manejar otra vez. Correcto. ¿Viste? Ya todo el mundo va a decir, mierda, si pido una asistencia vial y no estoy en regla, me van a quitar el vehículo. Tengo problemas. ¿Tú te oyes? Hay una sanción. Viene el gobierno, arregla el vehículo y el dueño del vehículo paga la revisión y ya usted puede circular. Exactamente. Y otra cosa, eso es un servicio muy bueno. Excelente. Pero se estableció, se estableció. Con un criterio de marketing. Con un criterio de marketing. No de asistencia vial. Era político, era más político que de servicio. Entonces, no hay razones para que el Estado vaya y le regale nada a nadie. De acuerdo con ti. El que lo auxilien tiene que pagar ese servicio, aunque no bregue con dinero ahí, que nadie bregue con dinero ahí, debe y tiene que ir a una casilla a pagar por el servicio que le brindaron. Yo estoy de acuerdo con ti, totalmente de acuerdo. Y es la única manera de que sea sostenible. Claro, no solo sostenible. Sí, pero hay gente que se queda por gasolina y ellos se la llevan. Claro, claro. Entonces, tú te vas y te llevas la gasolina. Coño, hasta gasolina te llevan, José. Y sigues tu camino tranquilo. Tranquilito y te vas a beber tu remo. Pero la asistencia vial es válida. No es válida. Es válida. ¿Cómo pasa eso que tú pagas los peajes? El servicio es bueno. El servicio es bueno. Te queda a las 12 de la noche y si esa gente no llega a este trabajo. El servicio es lo que hay que buscar es una vía que no siga siendo una gran carga para el Estado Dominicano, pero que tampoco haga que el ciudadano irresponsable mantenga el crecimiento de su responsabilidad. Y que lo premie. Si tú vayas a la norma, no se te puede premiar. No se te puede premiar. Hay que sancionarte. Porque no solo te hace daño a tú. Ese programa estimula y premia al que vio la norma. Claro. Y qué bueno que mira que él lo está haciendo bien el general Espino. Pero como dice Julio, espérate, el Estado, Hugo Vera, debe estar reunido con esos datos que ya se lo están regalando. No va a tener que pagar un levantamiento. Lo tiene en manos y lo tiene de la mejor vía en la práctica. Tienes el diagnóstico, querido Hugo. Siéntate con el general Espino. Siéntate con el director de DJC y busque en una manera, vayan donde el presidente con un plan. Presidente, esto hay que hacerlo así entre las tres instituciones para bajar los altos índices de accidentes de tránsito, que somos campeones mundiales en eso. Punto. Dice Palacio desde Suiza. No sé si tú conoces a Palacio. Él es de Higüey. ¿El doctor Palacio? No, Palacio. No, Palacio es un chef. Ah, bueno. Un chef. Porque si el doctor Palacio es un padre de nosotros, quizás uno saluda a Palacio de allá en Europa. Si te quedas por gasolina, son dos familias. Si te quedas por gasolina, te ponen una multa. ¿Una multa? No, pero si tú sales en Estados Unidos, en cualquier país que se respete, con un neumático en malas condiciones, a usted lo multan. Es más, tú no llegas a salir porque en la fiscalización, cuando te pasan revistas, no te autorizan, te dejan el carro incautado ahí y te multan y te hacen arreglar. Bueno. Dice que le llegó su cita para la revisión del carro allá en Suiza, que él tenía. Dice que el carro se veía muy bien, no pasó la revisión y tuvo que regalarlo. Así es. Gracias, Palacio, por tu apoyo. Se salvan vidas con eso. Bueno, miren, antes de ayer se produjo la marcha de un grupo de organizaciones sindicales. Ay, perdona, que la audiencia participa. No, qué bueno. Sí, y comunica Janet García desde Estados Unidos que allá el servicio lo cubre el seguro como asistencia vial. En la asistencia vial, pero la revisión la tiene que pagar tú en un taller certificado. ¿Qué está? Se hizo un levantamiento todavía, crees, cuando estaba estudiando la ley, especificó cómo se iba a hacer cada cosa de esa. Esa ley, en parte, en eso sobre todo, no tiene desperdicio. Eso es fácil de aplicar. Los talleres están ahí, ¿sabe qué? Esperando que el INTRAN tome la decisión de ponerlo en ejecución en el plan. Entonces, si queremos salir de los primeros lugares en la lista del mayor número de muertes anualmente por accidentes, aplicar esto y punto. Así que es sencillo y que hagan un observatorio. Aplicar la ley. Bueno, les decía que Pedro Botello, el diputado populista, como yo lo he denominado, muy inteligente, muy hábil, muy sagaz, pero es un diputado populista. Cuando inició esa lucha por la devolución del 30%, una propuesta que, a simple vista, se veía muy poco viable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional. Eso era poco viable porque de manifestarse esa expropiación, esa devolución de recursos de lo que es un régimen de capitalización de pensiones, iba a crear un desastre económico en el país sin precedentes. Bueno, mucha gente se montó, eso le dio una popularidad tremenda a Pedro Botello, algunos escenarios hasta con violencia, la gente con necesidades saliendo de una pandemia y que tú me digas que me va a devolver un 30%, yo tengo un millón de pesos, voy a tener 300 líquidos sin tener que tomar los prestados y obviamente que te voy a apoyar. Sobre todo te va a apoyar aquel que no tiene la capacidad de hacer análisis financieros y económicos. Bueno, pues eso se creció, eso obligó a que las AFP, ARS tuvieran que salir a explicarle al país qué es lo que ellos realmente son y cómo y dónde está el dinero de cada uno de los afiliados. Tuvieron que hacer hasta campaña de radio y televisión y media tours para sensibilizar y para hacer una especie de contrapeso entre lo que vendía el diputado Botello que calaba rápidamente en una sociedad ávida de dinero y una sociedad ávida de información. Y si la que tú me estás dando y lo que tú me ofreces una defensa a mí me conviene, pues obviamente que te voy a apoyar contra esos ricos malditos como se vendió la idea en principio. Que las AFP, que las ARS, hay puntos que hay que sentarse a revisar. Claro que sí que hay que sentarse a revisar y es lo que yo quiero que entiendan quienes dirigen estas instituciones porque tú no puedes salir solamente cuando tienes una crisis. La crisis se había apaciguado, Pedro Botello estaba tranquilo. Pero aparentemente Pedro Botello andaba buscando aliados, buscando socios estratégicos, acompañantes de lucha para seguir con su reclamo que ahora aumenta. Ya no es la devolución del 30%. Ahora se suman instituciones como el Colegio Médico Dominicano que dicen ellos que también están siendo afectados no solamente como cotizantes de un sistema de seguridad social, sino como profesionales de la salud que están siendo vulnerados sus derechos y sus pagos por esas instituciones. Pero se suman políticos, se suman otros legisladores y cada día se van a ir sumando y sumando más personas. ¿Por qué? Bueno, porque las AFP y la ARS que tienen su razón de ser dentro del sistema, que hay que revisarle el tema del costo de esa intermediación, que tienen ellos que sentarse a revisar ese protocolo y esa burocracia a veces innecesaria desde el punto de vista del usuario que se ve afectado y que entiende que ellos hacen eso para obtener grandes ganancias y que cuando yo voy a buscar un medicamento me dicen que porque hubo una coma que no estaba donde debió estar, a mí no me van a incluir en el catálogo ese medicamento. Eso duele, eso afecta, entonces ahora las AFP y las ARS desde mi punto de vista deberían ser ellos que salgan con un proyecto de ley para regular, para reconsiderar algunos puntos que no están del todo bien desde la administración de ellos, porque si bien es malo lo que piden, la eliminación total de las ARS, AFP del sistema, es peor también algunas cosas non santas que se están haciendo desde el sector en contra de la población. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Sean ustedes mismos a los que le están tirando los dardos envenenados con y sin razón, quienes le propongan al país, al gobierno, a los legisladores una reforma integral que los beneficie y los mantenga a ustedes dentro del sistema, pero que beneficie a la colectividad. Cambio y fuera.